¿Qué hace 11 años y un día no me esperaba que llegara nunca? Ya no digo una sentencia, sino una simple investigación sobre este asunto. Sería un buen momento para que algunos que durante todo este largo proceso han manifestado un escaso respeto por la prescripción de inocencia, aprovecharan ahora para rectificar sus comentarios. En el caso concreto de Cristina de Borbón, sí, siempre estoy contento. No me sentiría ganador si hubiera condenado a Infanta, pero tampoco me siento perdedor porque la hayan absuelto. Nos parece sorprendente, porque con esos mismos hechos hubiera, en otros casos similares, hubiera habido una condena claramente. Como abogado de un sabidete ahora mismo, después de tantos años. En este momento, levitante. ¡Suscríbete al canal!